Estamos con todo el equipo técnico trabajando, los vecinos sobre todo, que se han venido para poder hacer la limpieza, ya que este terreno hay una ley que quieren, bueno, cederlo a un privado, cuando esto es un área de equipamiento, y esto es para servicios, para guardería, para otro tipo de obras que le puede servir a todos los que viven en esta zona. Lo mismo estamos haciendo en diferentes distritos, enseguida me voy a trasladar al Distrito 3, donde estamos haciendo también limpieza de áreas verdes, recojo de basura, microbasurales, porque eso también nos han pedido los vecinos en diferentes puntos, y vamos a trabajar. Aquí no descansamos ni sábado ni domingo, todas las áreas, todas las unidades están trabajando, y eso es importante para poder seguir avanzando con la limpieza, la desinfección, recuperación de áreas verdes. Nos sentimos satisfechos ahora de saber que estamos recuperando una área verde que nos va a servir para hacer un parque, para hacer una plaza, o ya sea una guardería. Nosotros felices y contentos. Mire usted esta área verde, los vecinos lo necesitamos. En esta zona no hay más área verde, pues ahora ellos nos están ayudando a recuperarlo. Lo estaban pasando ya otros dueños en nuestra área verde, y eso no es posible. Queremos agradecer a don Johnny Fernández, que ha recuperado esta área verde para el recreamiento de todo el Distrito 10. Gracias. 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 Gracias.